Yo estoy contento. Contento por ustedes. Contento por el pueblo de Misiones. De este momento que estamos viviendo todos, créanme, con muchísima intensidad. Estamos haciendo la historia de cada uno de ustedes, que es lo que cuentan, que es lo que valen. Estas cosas que ustedes hoy están disfrutando porque se lo merecen, es porque hicimos las cosas juntos. El pueblo de Misiones, el municipio, el gobierno provincial. Y yo percibo eso, que hoy es un acto de iluminación. Que después de tanto tiempo, la provincia, juntando centavo a centavo, haya podido comprar, hablo de Hongai, esas mil hectáreas a través de la IPRODA, casi mil hectáreas. Que hayamos entregado estos últimos dos, tres años, casi nueve mil títulos. Y vamos a llegar a fin de año con once mil, ¿no, Santiago? Solamente a través de la IPRODA, once mil títulos vamos a entregar a los misioneros. Hoy, cuarenta y ocho de ciento veinte. Lo que significa, para quien está parado acá, contribuir un poquito, para que la vida de ustedes sea un poco mejor el día de mañana. Todos, absolutamente todos, tenemos derechos en esta vida. Y hoy están ejerciendo ese derecho al título. Me alegro muchísimo por ustedes. Así que, si me permiten, quisiera darles una bendición a ustedes y a sus familias por un día tan especial como tener el futuro de ustedes y de sus hijos en sus manos. Mucha suerte. Muchas gracias.